Gracias. Desde aquí quiero empezar mandando un saludo a Alejandra, a las mujeres que me recibieron, que buscan a sus hijas, que buscan a sus hijos. Y esa es la realidad de Ensenada, es la realidad de Tijuana, es la realidad de todo México. Cerca de 50 mil personas desaparecidas. Todos los días asesinan a 10 mujeres, todos los días desaparecen 6 mujeres, todos los días violan a 54 mujeres y el resultado de este gobierno son 170 mil personas asesinadas. Eso es lo que la gente sufre, mientras la señora de enfrente dice que todo el mundo está feliz. Tendrían que venir a platicar con Alejandra y preguntarles si efectivamente ella es feliz de tener que buscar a su hija con sus propias manos. Me decía que salió a buscar su vacuna de COVID y nunca regresó. ¡Qué barbaridad! Esa es la historia de muchas mujeres. Así es que desde aquí le mando un abrazo a Alejandra y a todas las mujeres que me recibieron a mi llegada, que lo que buscan es un apoyo. Lupita Gutiérrez, dirigente del PRI de Baja California, gracias. Gracias. Mario Zuna, dirigente del PAN, gracias por estar aquí. Omar Zavaravia, dirigente del PRD. Mi querido Humberto Vázquez, delegado nacional del PRI. ¿A dónde anda? Bueno, por ahí debe de andar. Lisbeth Mata, Lozano, Estefanía Rodríguez y Ana María Fuentes, diputados federales. Gracias. Muchas gracias. Quiero saludar a Beatriz y a sus nietos de la comunidad Cumiay. Muchas gracias. Yo estuve en San José de la Zorra. Yo estuve ahí. Estuve ahí en San José de la Zorra. San José de la Zorra hace muchos años, llevando la energía eléctrica a esta comunidad Cumiay. Me conozco al pueblo Pai Pai, Cucapá, Quiligua. Los conozco, he caminado con ellos y también conozco San Quintín. Muchos migrantes, muchos migrantes indígenas en el valle de San Quintín que vienen buscando una oportunidad. Mi querido César Mancilla, Pablo Alejo López y Enrique Pelayo, exalcaldes del Senado, muchas gracias. ¿A dónde andan acá? Muchas gracias. Mira, es importante reconocer que los gobiernos del PAN han hecho mucho y hoy estos gobiernos de Morena no hacen nada. ¿Se acuerdan quién hizo el malecón? Hace muchos años, las plantas de tratamiento que hoy están abandonadas, esas plantas de tratamiento a las que no les han dado mantenimiento, así como no le dieron mantenimiento al metro a la señora de enfrente y se cayó el metro y mató a 26 personas. Esas plantas de tratamiento, pues hoy de alguna manera contaminan el mar. Esas plantas de tratamiento requieren ser reparadas para que mejore. Quiero agradecer a Rubén Reyes y a Susy Nassif, Xochitlóvers. Nuestros Xochitlóvers. Yo veo aquí en Ensenada muchos Xochitlóvers. Es que este proyecto lo vamos a ganar con los partidos, pero sobre todo con los ciudadanos. Este es un proyecto de los ciudadanos también y yo quiero reconocer a los cuatro partidos, al PRI, al PAN y al PRD que abrieron sus puertas, que abrieron sus puertas a una ciudadana que no tiene partido político. Yo quiero preguntarles aquí en Ensenada, aquí en Baja California, ¿quién me dio su firma para que yo estuviera aquí? Mayoría absoluta. ¿Saben que juntamos un millón de firmas? ¿Saben que gracias a ustedes yo estoy aquí porque yo no era la favorita de los partidos? Yo no era la consentida, pero reconozco que gracias a ustedes los partidos y aquí no vamos a poner solos. De repente me dicen, no queremos ver a los partidos. A ver, tenemos que ver a los partidos y vamos a caminar con los partidos y vamos a ver a los ciudadanos unidos. Unidos. Acaba de decir unidad. Vamos a trabajar. Ahorita me junté con los cinco posibles candidatos y candidatas Rosarito y les dije, chin, chin, el que se raje. O sea, vamos juntos. Quiero agradecer a José Guadalupe Osuna y aquí también. Miren, hoy es día 3 de diciembre. Es el día internacional de las personas con discapacidad. Y bueno, otra de las cosas que ha pasado con este gobierno es el abandono a las personas con discapacidad. Porque no solo es darles un apoyo económico. Está bien el apoyo económico, pero es mucho más importante darle educación a los niños sordos, a los niños ciegos, a los niños con autismo, a los niños con síndrome de Down, a las personas con parálisis cerebral. ¿Para qué? Pues para que puedan salir adelante en educación, en salud. Y aquellas personas que de alguna manera tengan la posibilidad de integrarse al mercado laboral, estar en una silla de ruedas no debe ser un impedimento. Claro que me lo está diciendo nuestra amiga. Aquí está. Ella está en su silla. Ella lucha por salir adelante. Porque las personas con discapacidad son personas... Son personas con todas las capacidades, a veces mentales. Están perfectamente claros del sueño que tienen, de la lucha que tienen. Y lo único que piden del gobierno es un apoyo para salir adelante. Pero no solo económico, sino un apoyo muchas veces en materia de laboral. Que la gente se integre, que la gente se integre. No nos hagan a un lado. O sea, no hay... O sea, no hay como que la comunidad nos hace como a un lado. Uy, es discapacitado. O sea, no somos discapacitados. O sea, no, como... Debe ser como en Estados Unidos. Deben de meternos. Somos como todos. Tenemos una discapacidad. No somos incapacitados, como lo tienen aquí. Incapacitados. Somos discapacitados. ¿Cómo te llamas? Ana Isabel Padilla Cabán, de mucho gusto. ¿Cuál es tu sueño, Ana? Mi sueño es... Pues ya... Pues ya lo hice. Ya me casé. Ya me divorcié. Ya tuve mi negocio. Ya viajé. Pues ya hice muchas cosas. Pero ahora lo que quieres es que te integren. Que me integren y peleen por la discapacidad. Y no voy a descansar hasta lograr eso. He dicho, y contigo sé que lo voy a lograr aquí. Bueno, ahí está el testimonio de Ana. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Miren, el otro día estuve en un restaurante en Tepatitlán, Jalisco. Y estaba en tu pueblo. Y estaba con un niño que tenía un problema de autismo. Y la verdad es que me empecé a angustiar porque la mamá estaba con él. El niño se golpeaba. Se golpeaba la cara. De hecho, tenía muy lacerada la cara. Y yo no pude ver que la mamá comiera. El niño empezaba a comer y se paraba y la mamá iba atrás de él. Y yo dije, bueno, pobre mamá. Por eso para nosotros es tan importante que el gobierno se involucre a apoyar a las familias que tienen niños con discapacidad. Que los apoye con centros de atención donde realmente puedan estar, puedan aprender, puedan desarrollarse. Y me decía la mamá, es que le ayudó a una escuela y me dijeron, aquí no es guardería. Aquí está otro compañero. Muchas gracias. Gracias por venir, Xochitl. Yo soy una persona con tanto. Y te doy gracias porque me das vida. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Roberto. Roberto y Ana. Yo estoy aquí por ustedes. Yo estoy aquí porque quiero que las personas tengan más oportunidades. Así es que hoy, hoy, mañana tendremos un encuentro con organizaciones de la sociedad civil porque pues todo el tema de la discapacidad se ha reducido en este gobierno a solo apoyos económicos y nosotros creemos que debe ser mucho más que eso. ¿Por qué quiero ser la candidata del PAN y del PRI? Ustedes conocen mi historia, saben de dónde vengo, saben que nací en Tepatepec, Hidalgo, saben que de niña tenía que vender gelatinas y tamales y aunque el presidente se enoje, sí, sí vendí gelatinas y tamales con mucho orgullo. Por supuesto que hay miles de personas que tienen que chambear, tienen que hacer miles de cosas para sacar a sus hijos adelante. Anoche me encontré una mujer que a las 10 de la noche estaba vendiendo churros ahí en Tijuana y le decía que cuál era su sueño y me decía es que quiero que mis hijos estudien, quiero que mis hijos tengan una mejor vida. Entonces yo quiero reconocer a todas esas mujeres chingonas que se levantan temprano, a esos hombres que se van a trabajar, a todas esas personas que se esfuerzan por salir adelante porque yo sé, yo soy como ustedes, yo vengo de abajo, yo soy una persona como tú, una persona que le tuvo que pedalear duro, que se fue a la Ciudad de México a los 17 años sola a trabajar y estudiar, una persona que puso su propia empresa pero que nadie le regaló nada. Tuve que pedir que haga las dos computadoras de un plotter como muchos de ustedes para salir adelante y efectivamente a los dos años me convertí en la empresaria del año y eso me da mucho orgullo porque estoy segura que cuántas mujeres aquí les gustaría empezar o cuántos hombres les gustaría empezar su negocio. A ver, levanten la mano a los que les gustaría empezar un negocio, ir para adelante, luchar y lo único que están esperando es un apoyo, lo único que están esperando es un crédito, ni siquiera quieren que les regalen nada, que les den un crédito que les permita arrancar y salir adelante. Así es que aquí tienen una aliada porque yo vengo de ahí. Muchos de ustedes son de la clase media, la clase media que le chinga todos los días y la señora de enfrente dice yo quiero hacer el segundo piso de nuestro proyecto, yo quiero que ustedes hagan el segundo piso pero de su casa, eso es lo que yo quiero. La verdad es que hoy en México todos aquellos los que estudian, los que trabajan, los que luchan no tienen lo justo, no tienen un salario digno, el salario que tienen no les alcanza y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer que a este país le vaya bien y miren, Baja California tiene todo para salir adelante, todo. Hay algo que se llama la relocalización de empresas o el new shorting y ¿saben qué? Si hiciéramos cinco cosas, cinco cosas, se irían de aquí a la luna en buenos empleos, en buenos salarios, tienen un puerto aquí por donde pueden sacar sus mercancías. ¿Qué tendríamos que hacer? Estado de derecho, que la ley sea la ley, que se aplique la ley, que no anden con rodeos. Dos, poner energía limpia. Ahí tienen ustedes, miren nomás este viento que está soplando aquí, imagínense cuántos aerogeneradores podrían tener, cuántas celdas solares con este solazo, ¿no? Y tendrían que tener una energía 30% más barata fácil, 30% más barata, porque aquí cuando hace calor, vaya que hace calor. Entonces, necesitamos energía limpia, agua, esa agua negra en lugar de tirarla al mar, la podríamos tratar y usar para el campo. Esa agua podría servir para regar cultivos y para producir. Tres, necesitamos seguridad pública, seguridad pública. Basta, ni una más, ni una mujer más desaparecida, ni un joven más desaparecido, basta de los abrazos y no balazos, porque los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos. Basta, basta de no enfrentar a la delincuencia. Y le digo a Alejandra y a todas las mujeres que están aquí, en mí van a tener una aliada. ¿Saben por qué? Porque yo soy madre de dos hijos. Yo soy madre de Diana y de Juan Pablo y lo que más amo en la vida es a mis hijos, como tú, Alejandra, María y Jocelyn. Yo sé lo mucho que amas a tus hijas y sé que nunca te vas a cansar de buscarla. Dios no lo quiera, pero si yo pasara algo como tú, jamás dejaría de buscar a mi hija. Así es que me pongo en tus zapatos, me pongo en los zapatos de ustedes y lo menos, lo menos que debe de hacer el gobierno es apoyarlas. Cuenten, cuenten conmigo, cuenten conmigo para caminar con ustedes. Por eso, por eso necesitamos. Tres cosas se necesitan para enfrentar la inseguridad, inteligencia, cabeza, corazón, corazón para ponerse en los zapatos de estas mamás y sobre todo carácter o ovario para enfrentar a los delincuentes. Y esas tres cosas las tiene su servidora. Tenga la certeza. Cuatro, necesitamos, necesitamos infraestructura, mejores carreteras, mejores puertos, mejores cruces fronterizos, más energía eléctrica. Ayer en Tijuana sufrimos los apagones, los apagones. Los apagones. Entonces, yo les pregunto, ¿qué obra está haciendo el gobierno federal acá? Ninguna. ¿Saben dónde está el dinero? Robándoselo en el Tren Maya. Porque el Tren Maya iba a costar 100 mil millones, 120 mil y ya va 600 mil millones el Tren Maya. ¿Saben dónde está el dinero? En una refinería que no refina y que no funciona y que fue inaugurada hace un año y medio. Esa refinería iba a costar 160 mil millones y ya llevan gastados 400 mil millones. Ahí está el dinero de ustedes. Ahí está el dinero de las escuelas de tiempo completo. Ahí está el dinero de las estancias infantiles. Ahí está el dinero para apoyar a las madres buscadoras. Ahí está el dinero para la seguridad pública. Ahí está. Le quitaron los recursos a la seguridad. Por eso, nosotros sí vamos a invertir en el norte del país. Por supuesto que ahí está el dinero de las medicinas. Ahí está el dinero de los hospitales. Y quinto, necesitamos apostarle en la educación. Necesitamos apostarle en la educación. Miren, ahí empezó el pleito con el presidente. Porque yo lo que dije es que el programa de jóvenes que les dan una beca además de la beca. Aquí está un joven. ¿Cómo te llamas? Gerardo. ¿Qué estudias, Gerardo? No estás estudiando. ¿Hasta qué año llegaste? Fíjate, llegó hasta el cuarto semestre de la prepa. Imagínate, Gerardo, que tuvieras una presidenta que te dijera, mira, Gerardo, te vamos a dar un apoyo, una beca, pero a cambio de eso, a cambio de eso, Gerardo, vas a estudiar inglés. Y a cambio de eso, vas a aprender a programar. Te vamos a dar una computadora con internet. Y a cambio de eso, te vamos a apoyar para que aprendas un oficio. Por ejemplo, puedes volverte un soldador chingón, picudo, ¿no? En frío. Te puedes volver un buen manejador de un torno, de una máquina numérica y te puedes ir a trabajar a una empresa tecnológica. ¿Te gustaría? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues estaría muy llena, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero para los jóvenes. Yo quiero que los jóvenes, además de tener una beca, construyan su sueño. Porque Gerardo, como él, hay miles de jóvenes que lo que están pidiendo es una oportunidad. ¿Sabes a mí qué me pasó, Gerardo? Yo llegué a la Ciudad de México con una mano delante y otra atrás y casi dejo la carrera porque no podía con tanta chamba. Me tenía que levantar a las cinco de la mañana, entraba a las seis y media a trabajar, salía a las tres de la tarde, a las cuatro, me iba a Ciudad Universitaria, salía a las diez de la noche, llegaba a las seis y media de la noche a mi cuarto de lámina en Iztapalapa. Ahí me ponía a hacer series de matemáticas, de cálculo y aún así me reprobaron en cálculo en el primer examen. Todos mis libros de computación estaban en inglés, yo no hablaba una palabra de inglés. Entonces, yo estuve a punto de salirme de la carrera pero alguien me echó la mano, Gerardo. Alguien me dijo, vente los sábados y yo te voy a dar clases. Y eso es lo que yo quiero, quiero emparejar el piso porque tú seguramente te saliste de la escuela o porque tenías problemas académicos y nadie te regularizó o porque no tuviste dinero para irte a la escuela. Entonces, eso es lo que hay que resolver. A jóvenes como tú, hay que apoyarlos para que salgan adelante. Y gracias a eso, Gerardo, yo conseguí una beca donde aprendí a programar y fíjate que de ganar dos mil quinientos pesos de telefonista con tres semestres de programadora, empecé a ganar cincuenta mil pesos, Gerardo. Eso es lo que me cambió la vida. Lo que me cambió la vida es la educación. Por eso, para mí es tan importante que los jóvenes sí reciban dinero pero sobre todo que reciban capacitación, que reciban formación, que les permita insertarse al mercado laboral y estoy segura, Gerardo, que vamos a tener éxito contigo. Te lo garantizo. ¿Por qué aspiro a ser la presidenta de este país? Porque tengo conocimiento y estoy preparada y tengo experiencia con... Porque soy chingón. ¡Exacto! Porque le entiendo al tema del agua, porque le entiendo al tema del empleo. Miren, la señora de enfrente nunca en su vida ha generado un empleo. No sabe lo que es pagar una nómina, no sabe lo que es pagar impuestos. Yo sé lo que cuesta tener una empresa, sé lo que cuesta salir adelante, sé lo que cuesta de verdad poder sacar un negocio. Entonces, por eso le entiendo que lo que las personas quieren es trabajar, ¿o no? Un trabajo bien pagado, un trabajo bien pagado, un trabajo que le permita a Gerardo salir adelante. ¿Cuál es mi propuesta? Y mi propuesta es muy sencilla. Si algo sirve, se va a quedar. Tenga la certeza. Si puede funcionar mejor, lo vamos a mejorar. Tenga la certeza. Como los programas sociales. Los programas sociales se van a quedar y los vamos a mejorar. ¿Qué vamos a hacer con los programas sociales? Que los adultos mayores, además de la pensión, tengan medicinas. Que los adultos mayores, además de la pensión, tengan apoyo para prótesis dentales, cataratas a los ojos y aparatos de sordera y aparatos ortopédicos. Porque muchas veces los adultos mayores necesitan apoyo. Que los adultos mayores, además de... presidenta, presidenta, presidenta. A ver, ¿la tienes? ¿Le preguntas qué quieres? Presidenta, presidenta, presidenta. Pregúntale qué quieres. Presidenta, presidenta. Entonces vamos a mejorar, por ejemplo, el programa para niños. Además del apoyo de la beca, además de la beca Benito Juárez, queremos que los niños tengan vacunas. Hoy solo 3 de cada 10 niños tienen vacunación completa. Queremos que las mujeres dejen de morirse de parto. Desde que llegó este gobierno se ha incrementado el 40% de mortalidad materna. Queremos que los niños, además de la beca, tengan estancias infantiles y escuelas de tiempo completo. Eso es lo que queremos. Este gobierno desapareció 40 mil escuelas de tiempo completo. Queremos que tengan buenos libros de texto. Queremos que los niños aprendan matemáticas. Porque les acabo de decir cuáles son las carreras que queremos que vengan a Baja California. ¿Y qué son las empresas? ¿Queremos empresas ligadas a qué? A los semiconductores. Queremos empresas ligadas a la aeronáutica, a la robótica, a la inteligencia artificial, a la electromovilidad, a la industria farmacéutica. Esas son las empresas que queremos. Están bien las maquiladoras, pero no es suficiente. Queremos empleos bien pagados y para eso necesitamos niños que sepan matemáticas. Ni modo. Así es que vamos a enseñarle a los niños lo que queremos. Por supuesto, que regrese el Seguro Popular. Por supuesto, queremos que regrese el Seguro Popular. Hoy 50 millones de personas no tienen seguridad social. A ver, levanten la mano a los que no tienen ni ISTE ni Seguro Social aquí. Miren nomás. Bueno, todos ustedes, si les pega un infarto, van a tener que vender su casa. Todos ustedes, si les pega un cáncer, van a sufrir para tener medicamentos. Por eso necesitamos un gobierno que regrese el Seguro Popular porque estas enfermedades se atendían con los gobiernos del PAN, del PRI. Digan lo que digan. Y le reconozco al PRD que fue el que impulsó la pensión de adultos mayores en la Ciudad de México. Y de plano, lo que no sirva lo vamos a quitar. Por ejemplo, este gobierno pierde 900 mil millones de pesos en Pemex. Este gobierno ha perdido 900 mil millones. No vamos a desaparecer Pemex y que quede claro, lo que vamos a hacer es modernizarla. La vamos a hacer eficiente. Que Pemex invierte en lo que le deja dinero y deje de gastar en lo que pierde. Aquí hay dos sopas. Aquí hay de dos sopas. O seguimos como estamos y claudicamos. ¿Quieren claudicar? ¡Claudicar significa ser mediocre. Claudicar significa renunciar a un mejor país. Claudicar significa que siga la inseguridad. Claudicar significa que sigan faltando medicamentos. Claudicar significa que las madres buscadoras sigan abandonadas. Porque, ¿saben qué dijo? ¿Saben qué dijo la Secretaria de Seguridad Pública? ¿Saben qué declaración hizo la mujer que tendría que cuidar a todas las mujeres? Que ustedes están más preocupados por los baches que por la inseguridad. ¡Señora Cochi! ¿Qué tal? ¡Señora Cochi! ¿Qué tal? El presidente dijo que él no le debía nada a las madres buscadoras y a los desaparecidos. La invito cuando termine a largo de los desaparecidos. Ahorita vamos a ir. Ahorita vamos a ir. a ese presidente que tanto aman que no debía nada a los desaparecidos? México y Baja California no pueden claudicar. Yo les invito a que hagamos un proyecto chingón, un proyecto que vaya para adelante, que le apueste a la honradez, al trabajo, que le apueste a la capacidad de las personas. Y lo vuelvo a repetir. Y ya no digo tantas groserías porque luego me regaña, pero hay una que sí voy a decir. Ni rateros, ni huevones, ni pendejos. Miren, aquella campaña tiene millones de pesos. Millones. Han puesto miles de espectaculares. Han puesto miles de bardas. Han puesto miles de camiones. Pagan millones en los medios. Pagan millones para que me peguen en las redes sociales. Esos bots que todos los días me pegan, ellos los pagan. Yo no tengo los millones de pesos de ellos, pero tengo millones de corazones. Tengo millones de corazones. Yo tengo millones de corazones. A ver, levanten los corazones. Levanten los corazones. Y miren, esos millones de pesos que se están gastando en campaña, ¿saben a quién se los han quitado? Al campo. Al campo. El campo está abandonado. Así como han abandonado a las madres buscadoras, han abandonado al campo, han abandonado a los niños con cáncer, han abandonado a los pequeños empresarios porque con la pandemia cerraron un millón de empresas, han abandonado a los doctores, a sus suertes y medicamentos. Por eso nosotros, yo les digo, yo los voy a cuidar, voy a cuidar de México como cuido de mi familia. Porque yo soy una mujer... Horacio, el líder de esta tarea. Horacio. El líder de los trigueros. Ah, Horacio, te pregunto, ¿cómo te están pagando tu trigo? Está de la chingada, Horacio. Yo lo sé, yo lo sé, porque ¿saben qué? Los campesinos no van a poder ni sacar lo que invirtieron para su cosecha. No van a poder ni sacar sus costos porque les están pagando un costo de trigo por debajo del valor real. Y en cambio en Estados Unidos, Estados Unidos sí le pagan a las empresas un subsidio y están importando trigo de Estados Unidos y están abandonando a los campesinos de Baja California. Así es que tenemos que apoyar a nuestro campo porque de ahí comemos, porque es lo que nos lleva el pan a la mesa. Y desde aquí le digo a todos los campesinos y a los agricultores, van a contar conmigo. Porque yo fui a escardar maíz, porque yo sé lo que es que no haya cosecha de maíz, porque yo vengo de ahí y porque yo sé que se sufre hambre cuando uno se levanta a cosecha. Quiero... Muchas gracias, muchas gracias. Yo lo único que les quiero pedir al PRI, al PAN, al PRD y a los Ochilobers, salgan a la calle. Yo los necesito en la calle. Los necesito caminando, convenciendo, platicándole a las personas quién soy, porque ellos tienen millones de servidores de la nación que pagamos con nuestro dinero y esos servidores de la nación van casa por casa a decirle a la gente que tienen que votar por un partido. Ahí están mis hijos. Ahí está mi hijo, Juan Pablo. ¡Qué bonito! ¿Saben qué? Ahí estamos en la iglesia de San Juan de los Lagos. Me fui a encomendar a la Virgen porque yo creo en Dios y creo que Dios pone las cosas. Gracias, mi amor. Bueno, para ir concluyendo, los necesito, los necesito que cada uno de ustedes convenza de sumarse a este proyecto y de contar la verdad. yo les pregunto, ¿de verdad el país está bien? ¿De verdad la seguridad? ¿Ustedes pueden salir a la calle sin sentir miedo? ¿De verdad cuando van al Seguro Social al doctor los atienden como Dinamarca? ¿De verdad el dinero les alcanza más que antes? ¿De verdad campesinos el campo está mejor que antes? No. De verdad le pregunto a los maestros, hoy tienen más herramientas para enseñar, tienen internet, tienen buenos libros de texto, la respuesta es no. Por eso necesitamos salvar a México, necesitamos volver a crear un proyecto en que los partidos se comprometan a poner a buenos candidatos alcaldes. Échenos la mano, PAM, PRI, PRD, pónganse de acuerdo, hagan a un lado sus intereses personales y piensen en los intereses de Baja California. Pónganse de acuerdo por el beneficio de Baja California. Regresemosle la esperanza a la gente. La esperanza ya cambió de manos. Esa esperanza sigue ahí en cada uno de ustedes. En cada uno que se levanta temprano a chambrá, sale con la esperanza de sacar adelante a su familia. La esperanza simplemente cambió de manos. y con esa esperanza vamos a construir el país que nos merecemos. Yo lo que hoy les vengo a ofrecer es la victoria. ¡Viva Baja California! ¡Viva Ensenada! ¡Viva México!